A dos casas de acá, degollaron a una chica de 17. El asesino salió por la puerta del frente, fue hasta su casa, se bañó, escondió la ropa en el descampado y volvió a dos casas de acá. En la puerta se encontró con la abuela de la chica, entraron a la casa. No sé quién de los dos habrá llamado al otro desde la habitación. El asesino era el novio, contó la verdad en la comisaría de Merlo. Encontraron la ropa roja donde él dijo que estaría. Por ser menor de edad y no haber testigos, por no poder declarar en contra de sí mismo, quedó en libertad. Las vecinas dicen que fue un ataque de celos, que él parecía un pan de Dios. El asesino 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 El asesino